Planeación al día Estas son las noticias más importantes de la Secretaría de Planeación Distrital. La Administración del Alcalde, William Dauchamat, a través de la Secretaría de Planeación, reinició el barrido del CISBEN 4 en Cartagena. Desde el pasado 24 de octubre, encuestadores del CISBEN están visitando los barrios de la ciudad para aplicar nuevas encuestas que permitan obtener información de la ciudadanía para construir la base de potenciales beneficiarios de programas sociales. A través de estas encuestas, se busca conocer la situación actual de los hogares del país, bajo un nuevo modelo definido por el Departamento Nacional de Planeación, con base en el documento COMPES 3877 de diciembre de 2016. Los encuestadores visitarán casa por casa, cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad para evitar el contagio de COVID-19. Asimismo, se les recomienda a los jefes de hogar recibir el personal autorizado usando tapabocas, mientras que el resto de la familia deberá estar en otro lugar de la vivienda. Además, se pide contar con toda la documentación legible y los ciudadanos extranjeros deberán identificarse con su permiso de permanencia para poder ser encuestados. La programación de los recorridos y los barrios a visitar se publicará diariamente a través de las redes sociales de la Alcaldía de Cartagena, la Secretaría de Planeación y CISB en Cartagena. El secretario de Planeación, Guillermo Ávila, participó en el webinar Desafíos Urbanos para la Cohesión e Integración en el Caribe Colombiano, organizado por ONU Habitat y la Escuela de Gobierno de Cartagena. En él, el secretario presentó el proyecto Malecón Ciénega de la Virgen, que es una de las grandes apuestas de esta administración que impactará en el desarrollo social, ambiental y económico de este sector de la ciudad. El Malecón de la Ciénega de la Virgen es uno de los proyectos priorizados del Pilar Resiliente del Plan de Desarrollo Salvemos Juntos a Cartagena 2020-2023. Cartagena ya cuenta con tres playas bioseguras habilitadas. La más reciente en ser puesta al servicio es el Bloque 3 de la Playa de Boca Grande, entre las calles 5 y 6 y la Carrera Primera, en la cual se habilitaron 120 módulos sociofamiliares que pueden recibir un máximo de 720 personas diarias en dos jornadas de servicio. Los cartageneros y turistas que deseen acceder a la playa deben reservar anticipadamente a través de la página web reservadeplayas.cartagena.gov.co o a través del call center 641-1370, opción 3. Durante tres días, el secretario de Planeación asistió al Consejo Distrital de Cartagena para participar en las audiencias del proyecto de acuerdo 035, por medio del cual se aprueba el presupuesto del distrito y el Plan de Inversiones con Enfoque de Género para la Vigencia 2021. El secretario escuchó atentamente a los concejales y a los representantes de la sociedad civil que intervinieron en las audiencias y explicó el componente del presupuesto de inversión para la vigencia 2021 dentro del presupuesto distrital. Además, indicó que en el Plan Plurianual de Inversiones se destinaron 1.4 billones de pesos para la vigencia 2021, con los cuales se busca garantizar la ejecución de las metas del Plan de Desarrollo y que este presupuesto de inversión, a su vez, tiene un componente de género que permitirá enfocar y priorizar apuestas del Plan hacia las mujeres. Para mantenerse informado, siga nuestras redes sociales y visite nuestra página web planeación.cartagena.gov.co Planeación al día